En nuestro día a día es muy común ver cuadros de decoraciones basados en las mandalas. ¿Pero sabe usted qué es una mandala? Mandala es un símbolo, es un círculo mágico. En sánscrito se habla como de círculo mágico. Se ha utilizado en la antigüedad para encontrar orden, encontrar paz, para concentración. Consiste básicamente en una forma circular con figuras geométricas que son muy concéntricas y organizadas. Las formas básicas más utilizadas son círculos, triángulos, cuadrados y rectángulos y pueden ser creadas en forma bi o tridimensional. Con Carl Gustav Jung, un psicólogo suizo, se ha traído al occidente en forma de terapia. Primero lo utilizó él como terapia personal y luego viendo la facilidad que él tenía para verse, él mismo con el mandala empezó con sus pacientes. Crear mandalas y meditar en ellos es un poderoso instrumento que potencia la creatividad, expande la conciencia y nos reconecta con nuestro ser. ¿Pero cómo crear un mandala? Lo que vamos a hacer primero es un cuadrado. Ya. Ya. Entonces tomamos el cuadrado con la regla. El cuadrado es importante porque el cuadrado es lo que sostiene. El cuadrado se dice que es como la tierra también. Entonces, ahora vamos a hacer el círculo. La idea de este círculo y de llegar al centro es también como hacer un viaje, un viaje interior. Y es un viaje en lo que se hace hasta llegar al corazón, hasta llegar al fondo de uno mismo. Una vez que ya está hecho la geometría, empieza cada persona a hacer los símbolos personales. Entonces usted, según este momento como esté, uno va escogiendo si quiere círculos, si quiere flores. La principal regla en la creación de un mandala es dejar fluir la imaginación, la creatividad, la energía, actuando de forma libre e intuitiva. Si usted busca un significado racional, puede truncar el valor esencial del mandala. Como es un trabajo profundo, es un trabajo intensivo, se lo hace primero con una meditación, una meditación zen. Y luego hacemos un trabajo de ejercicios del chi para traer energía y sobre todo para estar presentes, dejando todos nuestros pensamientos fuera y quedarnos con el momento. Luego de conocer más sobre este símbolo, de seguro recordará que ha visto varios mandalas a su alrededor. Si usted desea asistir al curso de mandalas que se realizará el sábado 30 de enero, puede comunicarse al 098-4498-316. El horario es de 9 a 3 de la tarde y nosotros les damos los materiales y el refrigerador. Y quiero llamar a todas las personas para que puedan acceder a esta herramienta que es muy fácil y lo pueden hacer desde su casa también. Esto de seguro será una gran experiencia de conexión con usted mismo.